Espero tengas muy buen día. El día de hoy nos dedicaremos a estudiar inglés con una historia breve. En este vídeo vamos a afinar tu oído. Dividiremos esta clase en cinco partes. En la primera parte revisaremos un listado de las palabras y verbos que serán relevantes para la historia. Luego, en la segunda parte escucharemos la historia en inglés. En la tercera parte escucharemos la historia en inglés con subtítulos en inglés. Después, en la cuarta parte escucharemos la historia en inglés junto con su traducción en español. Por último, en la quinta parte te haré algunas preguntas en inglés para poder evaluar cuánto has comprendido de la historia. Recuerda suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Empecemos con la primera parte. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Incendio forestal. Rhinoceronte. 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 Rhin Para esta segunda parte, solamente vamos a escuchar la historia en inglés. In the vast plains of Africa, a family of rhinoceroses found themselves facing an unexpected challenge, a raging wildfire threatening a nearby community. With determination and a sense of duty, the rhino family decided to intervene. The adult rhinos, led by the wise patriarch, coordinated their efforts. Their massive horns proved to be formidable tools as they created fire breaks, clearing vegetation to halt the advancing flames. The younger rhinos, eager to help, used their strength to move fallen trees away from the fire's path. As the sun dipped low on the horizon, the rhino family's concerted efforts began to pay off. The fire breaks created a barrier, preventing the flames from spreading further. The grateful community, witnessing this incredible act of heroism, expressed their thanks to the rhinos. The rhino family, though tired, stood proudly amidst the charred landscape, knowing they had made a significant difference. Their act of bravery became a symbol of unity between wildlife and human communities. Antes de pasar a la tercera parte, quiero compartirte esta guía de esta historia. En esta guía encontrarás esta historia de este video en inglés y en español. También 20 de las palabras más usadas en esta historia. 3 relaciones con las palabras más usadas en inglés y en español. Preguntas y respuestas de esta historia. Y al final de la guía, hallarás un tip muy sencillo para que mejores tu inglés. Lo único que tienes que hacer para descargar esta guía es unirte al canal privado de Telegram. El link lo hallarás en el primer comentario o en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con la tercera parte. In the vast plains of Africa, a family of rhinoceroses found themselves facing an unexpected challenge. A raging wildfire threatening a nearby community. With determination and a sense of duty, the rhino family decided to intervene. The adult rhinos, led by the wise patriarch, coordinated their efforts. Their massive horns proved to be formidable tools as they created fire breaks, clearing vegetation to halt the advancing flames. The younger rhinos, eager to help, used their strength to move fallen trees away from the fire's path. As the sun dipped low on the horizon, the rhino family's concerted efforts began to pay off. The fire breaks created a barrier, preventing the flames from spreading further. The grateful community, witnessing this incredible act of heroism, expressed their thanks to the rhinos. The rhino family, though tired, stood proudly amidst the charred landscape, knowing they had made a significant difference. Their act of bravery became a symbol of unity between wildlife and human communities. Para esta cuarta parte, vamos a escuchar la historia en inglés con subtítulos en español. In the vast plains of Africa, a family of rhinoceroses found themselves facing an unexpected challenge, a raging wildfire threatening a nearby community. With determination and a sense of duty, the rhino family decided to intervene. The adult rhinos, led by the wise patriarch, coordinated their efforts. Their massive horns proved to be formidable tools as they created fire breaks, clearing vegetation to halt the advancing flames. The younger rhinos, eager to help, used their strength to move fallen trees away from the fire's path. As the sun dipped low on the horizon, the rhino family's concerted efforts began to pay off. The fire breaks created a barrier, preventing the flames from spreading further. The grateful community, witnessing this incredible act of heroism, expressed their thanks to the rhinos. The rhino family, though tired, stood proudly amidst the charred landscape, knowing they had made a significant difference. Their act of bravery became a symbol of unity between wildlife and human communities. What tool did the rhinos use to create fire breaks? Horns A. Tractors B. Horns C. Shovels Who led the rhino family's efforts to stop the wildfire? Patriarch A. Mother B. Patriarch C. Youngest rhino What did the younger rhinos use their strength for? Move fallen trees A. Singing B. Move fallen trees C. Build a dam ¿Pudiste responder correctamente alguna de las preguntas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Espero de todo corazón que hayas disfrutado del video. Si es así, regálame un like y comparte este contenido para que más personas aprendan inglés. También te animo a que eches un vistazo a este otro video que te está apareciendo en pantalla. Es una clase muy completa. Recuerda que también vas a encontrar la guía en el canal de Telegram. El enlace está disponible en el comentario fijado o en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video.